Hoy en día podemos hacer astrofotografía de cielo profundo con cámaras a color desde ciudad gracias a los filtros de banda estrecha duales. Estas bandas sabemos que cuanto más estrechas sean, mejor aislarán la señal que nos interesa de la señal perteneciente a la contaminación lumínica. Por su relación de calidad-precio, los de 7 nanómetros han sido de los más usados por la comunidad de astrofotografía, ya que si nos vamos a otros filtros más restrictivos con menos nanómetros, el precio se eleva exponencialmente. Pues hoy vengo a traeros un filtro, el SV220 de la marca SVBORI. Un filtro dual de 7 nanómetros para cámaras a color y que posiblemente sea el más económico del mercado. Pero no solo eso, lo vamos a comparar en una misma sesión con el Optolong L-Extreme, uno de los filtros duales más vendidos y también de 7 nanómetros. O sea que a priori con las mismas características, aunque el Optolong está a unos 100 euros más caro. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Este filtro SV220 lo tenemos en dos tamaños, en 2 pulgadas y 1,25, y nos permite capturar las emisiones de hidrógeno y oxígeno de objetos de cielo profundo como nebulosas de emisión, nebulosas planetarias o remanentes de supernova. Tiene una transmitancia máxima del 90% y 94% en sus dos bandas y el punto que no me ha gustado es que desde la marca informan que es para tubos de F5 o más lentos, aunque se puede usar perfectamente con equipos más rápidos, si desde la marca nos especifican así este aspecto es porque su óptimo rendimiento lo tendremos a partir de este punto. Ya sabéis los más asiduos al canal que a mí me gustan los equipos rápidos y no he trabajado hasta ahora por encima de F4.5, así que esta vez haremos una excepción. Quitaremos el reductor de focal del FRA500 y realizaremos la prueba y comparativa a focal nativa de 500 y F5.6. Así que una vez desmontado el reductor solo queda montar los filtros en la rueda portafiltros y subir. Y la prueba la realizaremos con un remanente de supernova clásico, la nebulosa del velo. Y aprovecharemos el velo oeste ya que tendremos una estrella de buena magnitud y así podremos valorar el control de los halos en este tipo de estrellas por parte de los dos filtros. Así que manos a la hora. ¡Gracias! 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 El equipo utilizado para la prueba es la montura AM5 de ZWO, el tubo FRA500 de la marca ASCAR y la cámara color ASCII 2600MC DUO de ZWO y todo gestionado mediante el ASCII Air Plus. Bueno, tenemos todo el equipo montado, ya solo nos queda hacer el Polar Air Line que lo iremos haciendo ahora mientras se va enfriando la cámara a menos 10 grados. He tenido que cambiar o sacar el reductor de focal a 3.9, hoy tiraremos a 500 de focal y a 5.6 porque como ya habré mencionado el filtro de ZWO ni recomiendan a partir de F5, por lo tanto F3.9 nos rendiría supongo que bien. Entonces ya que lo especifican así vamos a hacer la prueba en igualdad de condiciones y darle un poquito de ventaja a ese Weboni y hacerlo de 5.6, está dentro del rango ya aceptable por la marca y nada, en un momento empezamos a hacer el Polar Air Line. Especificaré los filtros que están montados ya pero aún no los he puesto en las etiquetas de la rueda portafiltros y esta noche vamos a hacer un trozo de la nebulosa del velo. Hay una estrella muy importante por allí que nos va a marcar si tiene o no tiene halos, un filtro u otro o los dos y es una zona muy rica en oxígeno y en hidrógeno, por lo tanto creo que nos va a servir mucho para ver la comparativa de cómo capta los gases. Vale, voy a intentar hacer una hora con cada filtro en exposiciones de 300 segundos, o sea, 5 minutos y si me da tiempo para hacer 2 horas de cada lo voy a intentar, cuantas más pueda tener mucho mejor, así que vamos a ello. Una vez modificamos las distancias focales tanto del tubo principal como del sensor guía 500 milímetros, enfocamos y vamos a poner las etiquetas correspondientes en los filtros para poder identificarlos en el apilado y procesador posterior. Una buena alineación polar final, programamos las capturas y dejamos que el Asier haga su magia. Bien, finalizamos la sesión, hemos realizado 18 tomas con el SV Bonny, 18 tomas con el Extreme a 300 segundos y debo decir que he tenido problemas con el guiado, es la Duo, sí que estamos con el tubo más oscuro porque al sacar el reductor de focal pues pasamos de F3.9 a F5.6, por lo tanto lo hemos oscurecido, pero guiaba antes perfectamente con filtros de 3 nanómetros, con un filtro 2 de 7 nanómetros no he tenido ningún problema para encontrar estrellas. No me termino de explicarme dónde está el error por el cual he tenido estas subidas de error, llegando incluso a picos de 2. Está bien equilibrado, bueno equilibrado no lo sé porque no se puede equilibrar y de hecho no hay manera de equilibrarlo pero debería poder arrastrarlo. El peso del tubo con los componentes creo que estaría sobre unos 7 kilos o así, no creo que más, por lo tanto estamos dentro del margen de seguridad. La alineación a la polar la he hecho bien, por debajo creo que con un error de 0.30, no sé exactamente a qué debe ser, espero que se quede en una anécdota de solo esta sesión, veré cuántas tomas puedo realmente apilar sin que se noten variaciones o sin que me dé ningún error o fallo que deba descartar tomas y al final pues veremos lo que sale. Desmonto y en un momento nos vemos abajo para comparar ya los resultados, que es lo que queréis ver supongo, entre el filtro SV Bonny y el L-Extreme. Bien, pues vamos a ver las diferencias si es que las vemos entre los resultados del SV Bonny SV220 y del L-Extreme de la marca Optolong. A primera vista, no sé vosotros pero yo veo el de Optolong es el de la izquierda, el L-Extreme y el SV Bonny es el de la derecha. A primera vista yo veo más rojo, más señal de hidrógeno en el de la derecha correspondiente al SV Bonny. Al final son dos apilados de 16 tomas, de las 18 solo he tenido que descartar dos por cada uno y este sería el resultado. Como os digo, de primeras veo más rojo, más hidrógeno en el de SV Bonny, que es algo que me ha sorprendido. Vamos a ver primero que nada los halos. El de SV Bonny nos deja un buen halo y el Xtreme también tiene un halo pero quizás no es tan acusado. Pero en el fondo los dos nos dejan halos. En cuanto a la señal, la señal de oxígeno aparentemente la veo muy parecida, muy igual, pero sí noto mucho más rojo, más hidrógeno en el de SV Bonny que en el de Xtreme. O sea, los filamentos estos de aquí que aquí casi no se aprecian, aquí se aprecian muy bien y aquí igual. Esto es algo que no me lo esperaba, pero es lo que hay. Vamos a separarlos por canales. Vamos a ver el canal rojo de uno y otro. Vale, como vemos el canal rojo del SV Bonny, pues lo que decimos. Veo más señal, aparte de cantidad, más calidad, más definición de estructuras. Pues en el canal rojo, como podemos ver, el Xtreme tiene el halo de la estrella más acusado. En este caso el del SV Bonny casi no tendría ni halo. Y el SV Bonny tiene mejores estructuras de hidrógeno, más definidas y más señal de hidrógeno. Lo siento, pero hay que decirlo porque es así. Y por lo que respecta a los otros canales, vamos a ver el verde. La señal es muy parecida. Sí, en este verde mismo la señal la veo muy parecida. Sí que es más acusado el halo en el verde en lo que es el SV Bonny, mientras el Xtreme lo tiene más controlado. Y la señal en sí de las estructuras de oxígeno son iguales. Yo es que no veo... No veo diferencia aquí. Y en el canal azul, pues un poco lo mismo. El tema del halo es más acusado en el SV Bonny, bastante más. Y el Xtreme lo tiene bastante controlado. Pero bueno, al final lo que nos interesa es el resultado final. El resultado final, los dos tienen halos. En cuanto a la señal del canal azul, también sigo viéndolo muy parecido. Pero la señal muy, muy parecida. No podría decantarme por uno porque es que en el canal azul y el verde lo veo igual. Si tuviera que apostar por uno o decir que uno quizás saca un poco más de señal, creo que incluso sería el SV Bonny. Pero no me atrevería tampoco. O sea, los veo muy, muy parecidos. Así que lo tenéis. Tenemos aquí claramente la señal de hidrógeno. Como en el SV Bonny saca mejor el color rojo del hidrógeno. Yo os digo, no me lo esperaba para nada. Mirad la estructura esta. Definitivamente creo que vale la pena gastar menos en este caso. Y quizás irse a por un SV Bonny. O sea, los que quieran empezar ahora mismo tienen una alternativa muy buena en lo que es un filtro dual para cámaras a color. Pues debo reconocer que no me esperaba este resultado. Pero los resultados son los que son y estos mandan. Así que sí. El filtro SV 220, ya podemos decir que al menos en mi caso, rinde algo mejor que el El Extreme en lo que es la captación de la señal de hidrógeno y sus estructuras. Y algo que consideraría importante. Lo hace costando 100 euros menos que su rival. De este modo se convierte, creo, en lo que es hoy día la opción más económica para empezar nuestra fotografía de cielo profundo incluso desde la ciudad. Espero que os haya resultado un vídeo interesante y gracias por estar ahí y vuestro apoyo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!